A raíz de su participación en el programa, Supervivientes, Olga Moreno y Marta López forjaron una estrecha amistad y, desde entonces, la colaboradora no ha dudado en defender públicamente a la mujer de Antonio David Flores en plena polémica tras el documental de Rocío Carrasco. Después de su paso por Honduras y de haber concedido una entrevista en el especial Ahora, Olga, la posibilidad de que la Olga forme parte del elenco de tertulianos de algún programa ha sido muy comentada. Un tema sobre el cual, su amiga, Marta López se ha pronunciado. Marta López ha explicado en el programa ya es medio de a que al día de hoy sigue manteniendo contacto frecuente con Olga Moreno, e incluso con Rocío Flores, la sigo queriendo igual y tengo muchas ganas de verla. La colaboradora ha asegurado que la mujer de Antonio David Flores está muy bien, a pesar de haber pasado un verano complicado, marcado por acontecimientos como el boicot que sus detractores le intentaron hacer a su tienda de moda. Pero ha afirmado que ha sabido sobreponerse a los obstáculos y sacar adelante su negocio en Málaga. En lo que respecta a la posible aparición de Olga Moreno en televisión, Marta López está convencida que esto no ocurrirá. A mí cuando estuvimos en la isla ya os conté, me dijo que no tenía ninguna intención y sigue sin tenerla. La colaboradora agregó que a mí encantaría, porque tiene mucho que aportar y me encantaría que escucharais a Olga, su versión. Marta ha apoyado incondicionalmente a Olga en muchos momentos. Marta también ha explicado que después de permanecer aislada de supervivientes, Olga Moreno ha podido ponerse al día sobre todo lo que había ocurrido en España durante el tiempo que ella estuvo en Honduras y aunque lo ha pasado fatal, ha sabido superarlo. Es una chica fuerte, sin relación con su marido sigue muy bien y tiene otras cosas también en su vida que al final hace que sea duro, pero sigue adelante. Cuenta con el apoyo de los suyos, de su marido, que ellos siguen igual fuertes en su relación, que he oído de todo. Saldrá adelante, segurísimo, concluía Marta López, sobre cómo se encuentra Olga en estos momentos. Alexia Rivas estrenará en Ya es mediodía Frés. Por otro lado, la ex concursante de Supervivientes que sí ha aceptado un puesto nuevo en televisión, que ha sido Alexia Rivas quien participará en Ya es mediodía Frés, donde será compañera de Marta López. Lejos de tomárselo a Mal, la colaboradora ha decidido dejar atrás todo lo ocurrido entre la periodista y su exnovio, Alfonso Merlos, a quien descubrió siéndole infiel con la reportera de iSocialité. Lo que no consiguió, Supervivientes, lo vais a conseguir vosotros, estoy muy contenta de que venga Alexia, es el momento de que se nos desvincule, que cada una siga su camino. Creo que lo va a hacer muy bien y yo no tengo nada que ver con ella, dijo Marta López ante la llegada al programa de su nueva compañera. ¡Hasta la próxima compañera! ¡Hasta la próxima compañera! Gracias por ver el video.